queridas amigas amigos muchísimas gracias por vuestra compañía en este nuevo vídeo como bien dice en el título pues nos vamos a atrever con la distro ubuntu 24 04 a un release candidata creo que la versión que tengo yo lo iremos viendo más adelante creo que ya hacia final del vídeo si me puedo permitir el lujo de hacer spoilers porque cuando hago el prólogo lo demás no es que esté hecho pero sí que tengo al menos los cortes más o menos falta pulir muchas cosas y ya eso sí que os lo puedo adelantar todo esto va a parar a un editor de vídeo y allí pues se ponen los tijeretazos y se quitan las toses se quitan los momentos en blanco se quitan muchas cosas raras que harían que el vídeo durase más de 50 minutos por ejemplo ahora mismo me estoy enrollando de lo que sea demasiado el prólogo esta vez no tengo la captura de las limbo para que veáis cómo ha quedado cómo ha quedado el triple x boot como los inventamos en el vídeo pasado porque sigue habiendo tres distros en sendos ssd una para cada uno o uno para cada una y de momento pues vamos a hacerle la despedida aunque veáis ahora un cadena ya os lo avanzó es para hacerle la despedida y será sustituido por ubuntu 24 04 me tenía que cargar una necesito espacio y bien no me enrollo más después de la entradilla que pasamos ya al vídeo hasta ahora pues sí esta es la que le ha tocado esta es la que le ha tocado ya hemos dicho por activa y por pasiva que aquí tenemos dorin esta cadena y tenemos un linux min sin paywire aquí guardadito de reserva en su tercer ssd dentro de esta misma máquina vayamos a acción de los honores al gran cadena que ya digo no es porque le tenga manía sea más mala al contrario vuelvo a repetir es la que estoy más enamorado de su de su entorno primero porque siempre es de las primeras que siempre está al día no deja de ser dentro de lo que sería el entorno kd pues una especie de rolling release aunque no es exactamente tampoco este tipo de distro pues adiós ya digo a 6.0.3 la he querido actualizar antes de borrarla no lo habéis visto no merece la pena gastar más tiempo está hecho fuera de pantalla y aquí ven este mismo en este mismo pc pues en este intel core i5 de sexta generación un gilbert packard como he dicho muchas veces con la integrada intel hd graphics y 130 tiene ya sus buenos años pero de momento está funcionando perfectamente adiós cadena te has portado muy bien ya digo dentro de lo poco que he podido utilizarlo pero vamos a probar ahora sí que sería vamos a decir que va a ser un experimento hecho sin gaseosa sea de los malos a ver que nos reserva en lo que sería la daily build porque aún no es la versión oficial de ubuntu 24.04 y a ver en qué me fastidia la parte multimedia a la que yo soy muy acérrimo defensor el entorno ardor nos vemos después de la instalación bueno pues la cosa la tenemos así y de la siguiente manera como os voy a enseñar recién instalado lo único que quiero decir recién instalado es obs con lo primero que me ha salido en la tienda de software de ubuntu 24.04 lts yo quiero probar cómo me va a funcionar lo que se nos viene encima con mi entorno de audio y para muestra un botón de momento tenemos según me seré aquí una versión de obs 30.0.2 eso sí me está cargando la cpu bastante más en versiones anteriores esto lo achaco a que aquí 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 hace falta pulir muchas cosas aquí lo único que nos resta por ver es que como podéis ver creo que está en acerca de pues seguimos con el hewlett packard elite desco 800 el pc de prueba aún estamos en la rama de desarrollo como podéis ver aquí y que estamos pues en un núcleo de 6.8 genérico casi nada en esta maquinita que ya digo una un i5 de sexta generación yo creo que esto empieza como veis aquí a venirle grande es una apreciación mía también no sé versión de genome 46 sistema wildland lo que nos interesa por el audio sonido como veis estamos en la audio box y aquí el micrófono no sé por qué me ha ido a parar a la string cuando tenemos que estar en la audio box y de momento pues como yo en obs que ahora os lo voy a enseñar obs como veis 30.02 es la que ha entrado y me imagino que tiene que ser snap y nos ponemos en ajustes vamos a irnos a vídeo perdón salida en grabación yo estoy aquí con el vape h 264 por lo tanto estoy por la gráfica y como podéis ver aquí estando por la gráfica como se nos dispara la cpu cuando zorin versiones anteriores basadas en un momento 22.04 pues me consume como mucho un 15 por ciento la cpu cuando le estoy diciendo que me vaya por el driver de la en este caso intel integrada que más hay aquí pues abrimos la terminal y vamos a hacer un inch y menos a ya que fijaros que me viene con una últimísima versión para ir a 1.04 comando p a ctl info aquí lógicamente ya no funciona porque porque es un comando que está muy relacionado con el antiguo pulse audio aquí pulse audio no está ya no ya no digo enmascarado es que ya ni siquiera está y ahora por último me queda hacer una última instalación una última instalación de temas de configuración de ver el sistema instalar y es que quiero instalar aquí sinaptic en seguida cuando lo tenga pues volvemos al lío bueno pues aquí tenemos instalado sinaptic recién instalado como os he dicho no lo tenía con el filtro rápido que nunca me cansaré de repetir lo bueno que es esto y vamos con pipe wire y aquí lo tenéis 1.0.4 aquí ya no tenemos las audios client librerías ni el pipe wire jack y aquí en cambio sí que está para igualer alza en fin vamos a ver cómo tenemos el white plumber aquí está está parece que no ha cambiado creo que ya era 0.4.17 y en fin vamos a ver si me servirá para mi sistema vamos al lío de momento pues claro aquí no voy a instalar un pie wire porque ya está instalado a la última esto que me ahorro voy a ir instalando ardor miraremos a ver si cae que chisto dio me da error porque cada vez está más desfasado y a ver qué pasa con el indicator cpu frec os tendré informados bueno ha habido muchas novedades desde una secuencia anterior a la otra porque porque así de esta manera resumo mucho el vídeo y no tengo que pegaros la paliza con por menores que ya digo están más que repetidos en mis vídeos todas las instalaciones una por una paso a paso aquí nos vamos a evitar porque como sería más de lo mismo pues así no voy a alargar mucho el vídeo porque tengo la secuencia anterior grabada que la acabáis de ver en el vídeo propiamente dicho ahora en cuanto esté subido porque para recordaros esto precisamente mirad que lo remarco en la secuencia anterior me encuentro todo lo que es el pie wire las famosas librerías sin marcar el pie wire jack está sin marcar una serie más de cosas que son indispensables sin marcar el pie wire por ejemplo el pie wire por ejemplo el v4 l2 este plugin pues no lo sé si es muy importante pero estaba sin marcar esto es de vlc de momento vlc pues como no lo he instalado no lo he marcado y más cosas que no sé si en el vídeo hago más más largas más larga la secuencia bueno me refería me refería a bajar a bajar esto un poquito hacia abajo que se me ha olvidado pues hemos visto veis uva y planer sí que ya estaba instalado en origen no hay ningún problema pero una serie de cosas que yo en las capturas de pantalla que tengo hechas de mis propias instalaciones con synaptic de vídeos en que he instalado toda esta parafarnalia pues me da synaptic me da por la parte de pie wire una serie de paquetes instalados bien en todo caso recordad a ver si puedo echar un poquito hacia atrás que el problema que estaba intuyendo que me fallaba porque me daba paquetes rotos en debian 12 en los vídeos anteriores es este precisamente me parece que el jack me parece estoy hablando de memoria tampoco se me marcaba el alza tampoco se me marcaba aquí ya sí que está marcando en origen como podéis ver y bueno pues una vez recordado esto esto lo vamos a dejar vamos a apartar lo que no nos moleste y vamos a hacer lo siguiente primero cadens como podéis ver ya está en marcha lo vuelvo a sacar aquí y para pasarlo pues a performance aquí te pide pongas tu login porque se ve que choca contra alguna directiva por lo que hemos visto en configure esto antes de instalar estos paquetes y de reiniciar esto me estaba funcionando exactamente igual que en debian 12 y que pasada pues obs se me desenuntaba automáticamente automáticamente a la que arrancaba jack aquí empezaban a pulgar pues unos módulos por por los distintos patch by en ese caso aquí solamente os voy a arrancar el cupido ulve graph más que nada por por temas de prácticos porque es el que me sé un poco más así de memoria ando un poco así con él un poco por la mano y como podéis ver pues ya lo hemos visto aquí está funcionando perfectamente bueno pues ardor aquí no aparecía aquí te quedaban una especie de jack sur jack sin también pululando por ahí pero sin enrutarse a nada total algo bastante parecido no digo igual pero si algo parecido a debian 12 instalo todo no me da paquetes rotos no me da paquetes rotos repito se queda así como se debe quedar cadencia sabemos que no pinta nada siempre arranca o te lo encuentras arrancado ignoro si performance se nos va a quedar fijo o se nos va a volver a digamos a power save una vez reiniciemos aquí estamos con un kernel genérico pues lógico que el kernel pues lo de como oye que no es de baja latencia pero es igual también tengo otras noticias que no las vaya a dar ahora y no corresponde este vídeo respecto a cadenz y respecto a zonin pues ya digo esto me lo guardo para otro vídeo y bien pues qué más podemos hacer aquí pues ya tan fácil como arrancar ardor ahora viene la primicia de ardor y es que ya está en la calle la versión 8.5 nada la esperaremos a instalar en cuanto podamos le damos a open veo que seguimos grabando con OBS no hay ningún problema tenemos el metrónomo ya fijo y tenemos audio de escritorio por lo tanto esto es lo que os decía una distro toda multimedia para mí porque puedes utilizar este DAW tan genérico tan raro no genérico más bien raro ya digo ignoro otros DAW si necesitan de Jack y necesitan estas parafarnalias para enrutar audio pero a mí me gusta Artur no me gustan los otros ojo no me gustan quizá por lo que hemos dicho siempre por ignorancia no por otro tema que más podemos hacer aquí vamos a arrancar a Synaptic ya veis que estoy grabando viernes 12 de abril la otra secuencia anterior no sé si pertenece al día anterior o incluso más atrás no lo sé tampoco es que importa mucho vamos a poner aquí PyWire y como veis he empezado a marcar lo que falta lo que falta lo que faltaba no sé si he marcado alguna más por aquí que se me ha ocurrido que podría hacer falta ya digo en las versiones anteriores en las basadas en la 22.04 aún están marcadas muchísimas más cosas bien pues aquí está de momento es una release candidat vamos a ver si tenemos un neofetch o algo parecido es que es que creo que ni lo instalé tampoco no no está ni instalado vamos a ir un poquito rapiditos esto lo voy a resumir pues nada aquí lo tenemos seguimos seguimos en Ubuntu Novel Numbat o Numbat como se pronuncie y estamos aún en la rama de desarrollo o sea está no sé si es una release candidat o es la beta ya no lo sé porque ya digo a día de hoy estamos terminando este vídeo viernes 12 de abril de 2024 y no sé cuándo lo subiré pues creo que es momento de dejarlo aquí y nada buenas perspectivas sigue picándome la curiosidad ahora más que nunca al haber descubierto estos módulos de PyWire que en una distribución te da paquetes rotos el propio Synaptic y en estas Ubuntu no te lo da se instalan perfectamente pues nada sigue picando el gusanillo pero vuelvo a repetir creo que lo dejaremos muchísimo más para adelante amigas 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 muchísimas gracias por verme sobre todo mucha salud para todos y os espero en un próximo vídeo como no hasta pronto y adiós amigas amigas